Música Mira, me están sacando porque dije que yo la agredía personalmente así, pero eso es falso Porque ella dejó de vivir conmigo, hizo abandono de mi casa y se juega a Santa Cruz a vivir con su enamorado Ella ya vive con su enamorado, hay pruebas, hay fotos ahí en el Facebook, qué sé yo, celular Hay pruebas, ella con él besándose en varias ocasiones Y me pidieron desocupación de esa forma y yo comuniqué que yo nunca la agredía a ella así físicamente Nunca, jamás, jamás, ahí en el fiscal y me dijeron que sí o sí tengo que desocupar aquí Sí o sí me dijo fiscal ¿Cuánto año hace que están separados ustedes de tu mujer? No estamos separados porque no somos separados todavía, pero ella hizo abandonar dos años y medio Dos años y medio que ya no vive conmigo ¿Ella tiene otra pareja? Ella tiene otra pareja ya, ella tiene otra pareja y vive en Santa Cruz con ella Ella vino a hacerme este problema porque la quiere la casa, quiere quitármela Eso, el problema tengo yo Mira, estoy sacando mis cosas para irme al otro lado y ir a la casa ¿Usted sí va a seguir este proceso? ¿Va a seguir también con otro abogado para que lo defienda? Sí, 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 vamos a seguir porque me dijo la doctora que estoy con ella Me dijo que vamos a ir a esto, ya va a pasar al juzgado Ya le toca pasar esto de la casa, que vamos a hacer con ella Por lo tanto, ella no puede meter a nadie aquí, a su enamorado, qué sé yo No puede meter de hijo fiscal, ni puede venderla él, ni yo, a nadie Mientras que no se solucione con el, con el, con el, 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 el juez Sí ¿Dónde? Y hemos visto que estás sacando tus cosas, René, ¿y ahora dónde se va a ir? A donde mi padre, a donde mi papá, no queda más, ya, a bloquear Esto hasta que se solucione este problema, ¿no? Sí, sí, eso me dijo el fiscal No es que vas a quedar todo el tiempo allá, dijo Hasta que se solvente este problema y te vas a volver a traer a tu casa, eso me dijo el fiscal Y mis abogadas, vamos a seguir este proceso, dijo, con el juez, dijo, con el Eso, vamos a hacer, dijo, para que vuelvas otra vez, no, no la vas a perderme en tu casa, dijo Vino la policía aquí a dejar los armes Sí, sí, vino, vino, vino a dejarlo a dejarme Por ley del, por orden del fiscal Sí, vino, por eso estoy sacando aquí mis cosas, porque tengo que sí o sí sacarme, dijo Si no, me iba a hacer otra vez el proceso, dijo Pues